Buenas a todos, bienvenidos a una semana más en nuestra sección El Clásico, en la que hablamos con César Romi de Libre Directo, tu canal, con la información y la opinión del FC Barcelona, del que te recomiendo que te hagas suscriptor. Muy buenas tardes, César. Muy buenas Pablo, muchas gracias por la presentación. Aquí estamos, después de una semana jodida. Bueno, la semana pasada hablábamos de que el Barça tenía una ventaja, había ganado en París 2-3 y nos encontramos ante un partido de vuelta en el que el Barça se adelantó y en el que una acción de Araujo condicionó el partido. Sí. Sí, bueno, al final los culés estamos dolidos, estamos dolidos por esa eliminación de Champions. Evidentemente la ilusión, como hablamos la semana pasada Pablo, la ilusión estaba ahí, ya no de ganar a Champions, sino después de ganar en el Parque de los Príncipes, cuando parecía que nadie daba un duro por nosotros. Pues bueno, se consiguió, se consiguió luchando, batalleando con coraje, con orgullo y teníamos muchas esperanzas en la vuelta, poder pasar a semis. Pero bueno, nos adelantamos en el partido, un partido que parecía que iba a ser bastante complicado, ya se sabía con el once del PSG de Luis Enrique que iban a ir con todo. Y bueno, apartando los temas tácticos de lo que es el partido, hay una acción que ya has comentado tú, que yo creo que es lo que marca la eliminatoria. Aún así se podría haber hecho mejor con ciertas cosas después de la expulsión de Araujo, pero esa acción, ese error, al final, independientemente de que el árbitro pueda pitarlo o no pueda pitarlo, se va solo hacia el portero y si le tocas, si el jugador se tira, te va a pitar falta seguro y te va a expulsar. Así que un error que condiciona mucho y nos jode, nos jode. Pero bueno, por eso me he puesto la camiseta atrás, para que los culés vean que hay que tirar para adelante y siempre Barça, hombre. Parece que al Barça le cuesta cuando tiene que sufrir. No vamos a compararlo con lo que hizo el Madrid en Manchester, que sufrió, se metió en su área y supo aguantar más de 100 minutos al City. Pero si recuerdas el partido del Inter, que venía el Inter con 3-1, del Barça de Guardiola contra el Inter de Mourinho, el Inter se queda en el minuto, creo que fue 25, así sin Thiago Mota, se quedan con 10, se meten atrás, sabe sufrir, aguanta y pierde solo 1-0. Y el Barça en esta ocasión también tenía dos goles de ventaja. Tenía, en el momento que se queda con 10, estaba 4-2 en la eliminatoria. Sin embargo, le meten cuatro goles. Pues parece que al Barça le cuesta más cuando tiene que meterse atrás y sufrir y sabiendo que tienes que aguantar, pues 60 minutos sufriendo para poder pasar la eliminatoria. Sí, ayer, no sé si fue ayer, creo que sí. Thierry Henry hizo, aparte de unas declaraciones de lo del Madrid, de ese partido del Real Madrid contra el Manchester City, también sobre el Barça, diciendo que, bueno, al final el miedo, quizá él opina, ¿no? El gran Henry, que el miedo a algunos jugadores del Barça les ha podido, estando con 10 contra un equipo que al final tiene que ir a por todas y estaba avasallando, como es el PSG. Y, bueno, ese miedo al final condiciona un poco a los jugadores y te mete los cuatro. Yo, de todas formas, Pablo, sí que es verdad que creo, y esto lo he hablado con mucha gente hoy, ayer, el Barça, este Barça, evidentemente no está hecho de la pasta que está hecho o que estaba hecho aquel Inter de Mourinho. Para mí son partidos donde se pueda hablar también de que un equipo se queda con uno menos. Sin embargo, los jugadores no son los mismos. Yo, por eso te comentaba antes, que cuando Araujo fue expulsado, creo que Xavi, y esto sí que es un punto que yo he comentado en mi canal, que me ha jodido bastante, debería haber, a todos los pasos es muy fácil, pero sí que es verdad que debería haber pensado en que con dos goles de ventaja en la eliminatoria quizá debería haber quitado a jugadores que no están hechos para sufrir, que no están hechos para no tener balón, que no están hechos para defender a muerte, que es lo que necesitábamos. Y en el banquillo, a pesar de que no teníamos tampoco muchas piezas, pero sí que había jugadores mucho más corpulentos, mucho más físicos, mucho más intensos que, por ejemplo, Pedri, por poner un ejemplo bastante claro. Yo saco a Fermín antes que a Pedri para defender, por ejemplo, o saco incluso a Oriol Romeo antes que a Pedri para defender. Son pequeñas cosas que si quieres defender un resultado, porque no tienes otra y hay que ser conscientes de que no vas a conseguir dominar el partido ni nada, estás con uno menos. Pues bueno, creo que se debería haber hecho algo ahí y al final podría haber dado otro resultado al partido, pero no fue así y pasó lo que pasó. Pero bueno, tiene mucho que ver con los jugadores que quiere el Barça para jugar a un determinado estilo de juego y que después son muy difíciles de adaptar a un partido como el que tú... Por eso los del Madrid quizás son más permeables a cambiar el estilo. Es decir, son jugadores que pueden jugar a una cosa y a otra. Los del Barça, como Pedri, como tú decías, muy bien para tocar el balón, pero cuando si toca sufrir, como tuvo que sufrir Madrid más de 100 minutos en tu área, pues no son los más adecuados. No, desde luego que no. O sea, evidentemente yo me imagino a Pedri que, bueno, no sé, hay gente que dice, bueno, es que también la preparación física en el Barça... Yo no quiero entrar en esos temas porque tampoco sé cómo es la preparación física en el Barça, pero yo me imagino a Pedri así, muy básico el comentario. En el Real Madrid, jugando contra el Manchester City el otro día, y no me lo imagino aguantando 100 minutos. No me lo imagino porque es que no es ese tipo de jugador. Fede Valverde, Camavinga, o sea, son jugadores que sí que están hechos para tocar el balón. No son iguales que Pedri, pero igualmente te tocan el balón y físicamente son portentos físicos. Pues al final eso condiciona bastante. Por eso sí que los culés creo que esperábamos por parte de Xavi esos cambios, aunque sea después del descanso, que hubieran hecho que el Barça fuera más batallador, más defensivo, más luchador, porque no te quedaba otra. Es que no quedaba otra. Pero Pedri, desde que llegó hasta hoy, ha ganado mucha masa muscular. Me refiero que la preparación física también tiene que ver el carácter del jugador y a qué está acostumbrado jugar. El Madrid nunca ha tenido un estilo tan definido como el Barça. El Barça quiere jugar de una determinada manera, busca jugadores para jugar de esa determinada manera. Y el Madrid busca, como tú dices, Valverde o Camavinga o Chuameni, que no tienen tanto talento puro como Pedri, pero son más amoldables a otro tipo de juego. Y te permiten meterte en bloque bajo y que seas muy difícil de batir. Y eso, pues bueno, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, tú hablabas de Oriol Romeu, pues Xavi pidió un pivote y le trajeron a Oriol Romeu. Hablamos del City. El City tiene 115 cargos contra él por saltarse el fair play financiero. Y ha fichado este verano a Bardiol por 90 millones, a Mateos Nunes por 62, a Doku por 60 y a Kovacic por 29. 241 millones. Y ha tenido una baja, que ha sido Gundogan, que se ha ido libre con 115 cargos de fair play financiero en su contra. Mientras a uno, o sea, mientras a unos se les permite hacer con el fair play financiero lo que le da la gana, el Barça está limitado en ese sentido y no puede gastarse dinero. Yo, como siempre digo en este tema, Pablo, a nosotros, a los culés, nos jode mucho, evidentemente, la situación económica, sobre todo por el tema de los salarios, ¿no? principalmente, que siempre es lo que siempre dicen cuando salen los directivos a hablar y cuando salía también Romeo, el que ya no está como vicepresidente o presidente, vamos, el que se encargaba del tema de la economía, que ahora mismo no me acuerdo exactamente del cargo, siempre decía que el problema ya no era por fichar, sino por adecuar luego el salario, en fin, son cosas que da pena que a lo mejor los aficionados hoy día tengamos que estar tan pendientes de esas cosas porque la gestión se debería haber hecho y se debería hacer también muchísimo mejor y no deberíamos estar hablando siempre del tema de fair play, que si el dinero, que si tal, porque deberían hacer las cosas bien. No ha sido así y por desgracia son temas muy recurrentes hoy en día, lo del Manchester City, las facilidades que tienen, allí en Inglaterra la verdad que muchísimos clubes hacen lo que les da la gana, el Chelsea se ha gastado un pastizal y pero vamos brutal y el Barça no puede hacer nada. Yo no tengo envidia por lo que hacen ellos porque al final no hay que tenerla, obviamente ya nos gustaría tener un pivote top o no top pero mucho mejor que Oriol Romeo con todos mis respetos pero está claro que Oriol vino como parche así improvisado porque no se podía fichar a un pivote que es lo que quería Xavi que además lo dijo cuanto se vaya a Busquets necesitamos en esa posición a un top de top nada y bueno se está haciendo lo que se puede evidentemente el Barça yo creo que tiene que ir a lo suyo y que y si tiene que si ahora de cara a la 24-25 la temporada 24-25 el Barça tiene que también estar ahí un poco ajustado con el cinturón que se ajuste al final lo más importante es intentar sanear lo máximo posible para luego poder hacer incorporaciones medianamente no sé aceptables por casi toda la mayoría de la afición del Barça no como Oriol que bueno algunos sí otros no otros en fin bueno aunque parece que el gobierno inglés quiere tomar cartas en el asunto y ser mucho más estricto con el cumplimiento del fértil financiero de los clubes estado no deja de ser verdad que a día de hoy tienen una ventaja y ya eso trasciende al Barça trasciende al Madrid trasciende a cualquier club que no sea un club estado a cualquier club que dependa de los ingresos ordinarios de un club que vive de sus aficionados y de los que lo ven por la tele y de los que compran su marketing y de los patrocinadores y otros que tienen un estado detrás que le riega de petrodólares eso le pasa al PSG le pasa al City le pasa ahora al Newcastle que ha subido su nivel a base de petrodólares y es muy difícil competir cuando aquí en España no se le deja al Barça fichar porque el Barça a pesar de su situación económica puede pedir un crédito y fichar un pivote porque lo necesita como el comer pero por el Fair Play financiero no lo podía inscribir porque creo que hasta Íñigo Martínez que firmó por dos años solo le han inscrito un año porque no podían inscribirlo y tarde además o a todos o a ninguno lo que le está permitiendo la UEFA pero claro si tienes al Kelayfi del jefe de House Clubs de la asociación del club un club estado pues evidentemente va a defender sus intereses como tenía Mbappé cobrando 100 millones netos cuando no lo generaba el club pero pero eso es es jugar con mucha desventaja a día de hoy si al final Real Madrid City Bueno Didi Nada digo que al final es un tema que jode jode al aficionado al fútbol en general ya no a los del Barça a los del Madrid no al aficionado al fútbol que no sea del Paris Saint Germain porque le dará igual exactamente igual que no sea del City pues evidentemente este tema es un tema que quema mucho porque el hecho de que los clubes como Real Madrid como Barcelona que tienen a sus socios detrás que el Barça no se quiere desprender de ese modelo de gobernabilidad de club y y los clubes estado estos que que es que a la mínima ¿eh? ¿qué quieres? esto, esto, esto y esto y esto toma te lo doy absolutamente todo Luis Enrique llegó y dijo todo lo que quería y sabía que se lo iban a poner toma para ti evidentemente es jodido creo que se debería hacer algo con esto pero mira al final el fútbol también es es muy caprichoso porque a pesar de que todos estos clubes he estado desde hace años que no es de ahora hace ya unos cuantos años 10 por ahí metiendo mucha pasta en el City y tal tampoco han ganado tanto o sea el Paris Saint Germain no ha ganado ninguna Champions y tela el dinero que se han dejado el City solamente ha ganado una Champions y tela el dinero que se han dejado el Chelsea está vamos ni Champions ni competirla siquiera al final yo me alegro en parte por eso me alegro tiene dos Champions el Chelsea si las tiene pero de antes evidentemente la última no sé si fue en 2011 21 21 2021 le ganó la final al City es verdad es verdad estaba pensando la de Drogba de hace no sé cuánto tiempo hace tres años pues ah bueno claro es que el City el Chelsea el que manda ahí no es lo mismo que PSG y que Manchester City no es un dueño americano es americano es americano pero bueno al final lo mismo del tema de fair play tema de pasta que es lo mismo esta gente pues bueno vive de eso y yo me alegro de que de que estos clubes de momento se gastaron se gastaron 600 millones en el la temporada pasada para quedar en mitad de tabla en mitad de tabla y pelearse por tirar un penalti el otro día el City el Barça necesita un pivote y no lo puede comprar el City compra a Mateus Nunes y a Kovacic que le cuestan 91 millones entre los dos para ser suplentes y casi no juegan así que pero bueno esa es la la diferencia City Real Madrid que te parece el partido bueno yo como no puede ser de otra manera evidentemente a mí no me gusta cuando cuando un equipo se cierra atrás y creo porque lo creo sinceramente lo creo que el Real Madrid tiene armas para poder competirle al City tiene un buen centro del campo tiene a Toni Kroos que para mí me parece de lo mejorcito que hay y tiene vamos tiene flechas arriba obviamente yo creo que a pesar de esta a pesar de que a mí me hubiera gustado ver un partido pues como quizá en el Bernabéu un Madrid mirándole cara a cara al City se fueron con un 3-3 yo creo que quizá después del Bernabéu dijeron joder el City tampoco nos ha hecho demasiado y nos ha metido tres goles pues me parece a mí que el plan de Ancelotti porque creo que era un plan que tenían ya visto de hecho he leído que habían creo que mirado el partido del Arsenal de Arteta contra el City que el Arsenal juega de vicio juega muy bien al fútbol pero contra el City eligieron una estrategia diferente además ese partido lo vi me sorprendió mucho el del Arsenal contra el City y dicen que Ancelotti el plan de partido era ese o sea en el Etihad con un 3-3 como cojamos intentemos hacerle mucho daño al City a campo abierto nos van a ganar o no pero quizá sí y el plan de partido le salió genial yo creo que en este tipo de partidos donde el rival el City en este caso te avasalla tanto aquí todo tiene que ver o sea tiene que ver la tu eficacia en defensa tu eficacia en ataque el Madrid la tuvo metió un gol creo que fue en el minuto 12 de las pocas que tuvo porque el City lo hizo muy bien quitando anulando esos contraataques del Real Madrid lo hizo bastante bien pero el Madrid al final se vio con un Vinicius defendiendo como el que más cuando tenía que hacerlo Rodrigo lo mismo todo el mundo defendiendo como el que más el City con la pólvora algo mojada en fin 120 minutos defender y aguantar a este City con todo lo que generó me parece algo bastante para mí inexplicable inexplicable Dios es madridista que es lo que dije en mi canal no fue divertido yo te lo digo para el Madrid pero bueno me daba más miedo cuando nos cogían con espacio que cuando trataban de entrarnos me daba más miedo porque si Haaland puede correr tiene mucha potencia y De Bruyne corre muy bien al espacio y tiene velocidad por fuera y si le das espacio estás muerto jugándole tú a tú no le vas a ganar no hay equipo que le pueda ganar de hecho son para mí el mejor equipo los últimos tres años y solo se ha clasificado una vez para la final pero pero sí que lo son y se le permiten seguir fichando a los jugadores que quieren cada temporada lo seguirán siendo no hablamos de de las declaraciones de Gundogan que para mí están no se puede hacer en un vestuario o sea muy muy mal yo no se puede matar a un compañero así yo con yo con respecto a eso sí que es verdad que que he dado una década detrás de la arena he comentado en el canal que bueno entiendo lo que ha lo que ha dicho Gundogan entiendo lo que se ha dicho de que en Alemania y de que también en Inglaterra en el City criticó una vez a Guardiola criticó a un compañero sin señalarlo pero al final deja caer qué compañero es y que es una actitud de Gundogan que que se conoce ¿no? y que al parecer al parecer salió su mujer a defenderlo de hecho también que no era con mala intención que es porque está analizando una jugada y hablando de una jugada pero claro evidentemente escuchas las declaraciones de Gundogan y dices a ver se refiere a Araujo en concreto no está hablando de otro jugador se refiere a Araujo y le puedes cantar mal yo es que lo entiendo creo que Gundogan es sincero creo que es lo que seguramente pensamos muchísimos yo también pero al mismo tiempo me parece que es momento inadecuado para coger y hablar de ello a mí me parece que solo tiene que hablar en el vestuario y se tiene que quedar en el vestuario la sinceridad está muy bien hasta cierto punto y lo podía haber enfocado de otra manera esas declaraciones la podía haber enfocado de otra manera sin dejar caer tanto que es que vaya pedazo de error de mi compañero no creo que no sea el momento yo creo que nunca es el momento de matar a un compañero en público sí en público o sea eso es en zona mixta y hablando sobre eso yo creo que es un poco de hecho Araujo la respuesta Pablo la has visto la respuesta de Araujo ha sido bastante contundente que tiene códigos y valores y que prefieren no comentar eso que se ha dicho ya esta tarde el Barça creo que ha hecho por donde porque han empezado a publicar de cara al clásico han empezado a publicar declaraciones bueno declaraciones entrevistas de Sergi y Roberto el capitán yo cancelo el propio Kunde Gundogan y también han comentado ese tema y han dado una pincelada dejando suavizando absolutamente todo y que aquí no ha pasado nada y ya está bueno es lo que tienen que hacer pero internamente pues evidentemente tienen que solucionar el tema y decirle a Gundogan que será su costumbre pero no no es la costumbre que yo conozco en ningún país vamos matar al compañero puede decir que fue una jugada que condicionó el partido que no vio bien la jugada punto pelota y ya está no vi bien la jugada condicionó el partido y punto sin tener que decir que por qué no deja que la pare el portero o que le meta gol y no nos mata no sé qué bueno se ensañó se ensañó y bueno al final es que tienes que decir tienes que decir si soy yo pues el día siguiente los quiero matar si me mata a mí en público es que es normal porque el Gundogan perfecto tampoco será digo yo no de hecho de hecho ya salieron mucha gente yo de hecho también en Twitter empecé a a ver ciertas jugadas y obviamente hay jugaditas donde él claro no se echa la culpa y tiene culpa en ciertas jugadas por ejemplo en esa jugada de Vitinha hablaba que había que también hablaba de esa jugada que había que ir a tapar antes que si no sales no sé o si sales tarde o si tal que le hemos entrenado muchísimo que no es que no se haya entrenado ese tipo de jugadas en la frontal bueno Gundogan no estaba muy lejos de la jugada y podía haber vuelto un poquito antes porque era una jugada de córner no sé que hacía tan tan hacia arriba pero bueno al final esto es lo que hay Gundogan le salió así esas declaraciones no me parece del todo bien sobre todo eso que has dicho Pablo de lo del portero lo de es que no hay que dejar a lo mejor al portero porque puede ser un uno contra uno o si meten gol pues da igual pero tenemos ahí es que ya es ensañarse mucho se vino muy arriba con esas declaraciones si es verdad y el domingo el Barça se juega la última esperanza de aferrarse a la liga si gana el Madrid 11 puntos más a veraz y quedan 6 partidos está sentenciada un empate son 8 más a veraz tendría que perder el Madrid 3 partidos y el Barça ganarlos todos la victoria del Barça por un gol prácticamente sería 5 más a veraz porque el gol a veraz global lo tiene el Madrid bastante a favor el Barça tiene que ganar mínimo y si es por 2 mejor bien es cierto que por ejemplo Carvajal por ejemplo Valverde Vinicius acabaron muy muy tiesos el miércoles y son 4 días pero algo se va a notar si yo imagino que se notará bueno los culés y sobre todo yo Pablo que siempre intento ser lo más positivo que puedo cuando acabó el partido del Barça hice un vídeo animando a la gente y estaba yo básicamente en la mierda pero bueno yo quiero quiero ser quiero ser quiero estar confiado de cara al domingo más que nada lo que quiero es que el equipo que mi equipo que dé la cara que no parezcan unos muertos y que parezca que no sé que están hundidos mentalmente y que ya está se ha acabado esto hemos perdido contra el PSG no porque esta no es la actitud yo creo que lo primero que hay que tener es actitud después de una derrota dura y de un golpe duro y a partir de ahí es un clásico es un clásico es un partido diferente es un partido de liga es en el Bernabéu que nos gusta mucho jugar en en el Bernabéu y y yo espero que el Barça haga un gran partido y que vaya evidentemente a por la victoria el Real Madrid está claro jugando un día después y jugando el partido que jugó de desgaste monumental yo recuerdo la cara de de Kyle Walker en la tanda de penaltis me quedé flipadísimo Pablo porque estaba que parecía que no había empezado el partido era increíble y y dije bueno pues a ver si esta gente está un poquito más cansado en Madrid de cara al clásico ya salieron las noticias de Cabajal Vinicius etcétera y aunque bueno aunque jueguen yo imagino que que la recuperación no será la más óptima para estar perfectísimamente en el clásico yo creo que estarán bien con ganas motivados pero independientemente de cansancio que mi equipo el Barça primero que sea un buen espectáculo lo primero y que el Barça consiga ganar porque si no gana ni empate ni nada si no gana se acabó yo aquí ya no entra el empate ni por supuesto la derrota tampoco el Real Madrid aunque pierda son cinco puntos y el Barça tendría que ganar todo es que puede perfectamente ganar todo el Barça pero puede perfectamente ganar todo lo que le queda al Madrid así que al final intentar dar un golpe en el Bernabéu y a ver qué pasa bueno pues la semana que viene hablaremos de lo que ha ocurrido en el clásico y hay que seguir ya está un fuerte abrazo un fuerte abrazo César un fuerte abrazo a todos los que nos vean y hasta la próxima semana chao chao abrazo chao chau y chau chau Gracias por ver el video.